La Cámara de la Cámara es la fuente que nos muestra más de nuestro patrimonio cultural. Esta fuente en tiempos pasados fue un río llamado San Francisco que la gente lo utilizaba para lavar, para cocinar y para botar la basura. Acompáñenos en nuestro recorrido que nos muestra sobre nuestra cultura de Santa Fe de Bogotá. Nos encontramos en el Callejón del Embudo, donde se muestra más del origen de nuestra cultura representada en estos grafitis. También reconocido porque se vende la mejor chicha desde nuestro país. José Asunción Silva fue un poeta escritor colombiano. Tuvo una vida trágica y un amor profundo por su hermana. Si somos curiosos, en el billete de 5.000 podemos observar representaciones de la vida de José Asunción Silva, como la imagen de su hermana, uno de sus grandes poemas y si lo doblamos se puede formar la copa y un corazón. ¿Qué sabes de José Asunción Silva? Poco, porque como medio feminista, no, ni feminista, pero... José Asunción Silva es un poeta colombiano. Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estapa solitaria, y tu sombra es belta y ágil, fina y langía, como en esa noche tibia de la muerte, primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acerque y marchó con ella o las sombras enlazadas, o las sombras que se buscan y se juntan en las noches negruras y de lágrimas. Nos encontramos en la casa de La Pola, donde vamos a ver más sobre la vida de ella y lo que hizo por nuestro país. La Pola fue una mujer guerrera porque pensó y actuó diferente a las demás. Música 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 Miles soldados, llevan las armas a los enemigos de vuestra patria Miserables, tanto dolor, tanta injusticia ¿Es acaso esto lo que merecemos? Mira lo instinto que se da vuestra vida, corriendo, libres, sin prejuicios Ellos se creen dioses y vos hacéis pensar eso Y vosotros, te caes quieto, observando, sin decir nada Este es el momento de luchar, porque esperan hasta la muerte para ser libres Buenos días, estamos aquí con el profesor Díaz para hacer una pregunta ¿Usted qué piensa de Asunción Silva? Asunción Silva... Es un poeta, ¿cierto? El poeta Nada, no le he leído nada de él ¿Me le dio? Y el policarpa ¿Y el policarpa? Estuvo muy buena la novela Y el policarpa Y el policarpa ¿Ex 만큼 sirve la romanza? UsingАlize Los muertos A anniversario El policarpa El policarpa Para el policarback Los muertos Enquisi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.